Dos sospechosos de haber asesinado al exsecretario de Turismo de Jalisco, vinculados con otros crímenes, ya fueron entregados a un juez en Puente Grande después que terminó el arraigo para investigarlos. Jonathan García García, quien utiliza el nombre de Roberto García Quintero y Carlos Ernesto Muñoz Morales, fueron consignados por el delito de homicidio calificado. El asesinato del entonces secretario Jesús Gallegos Álvarez ocurrió el 9 de marzo en el fraccionamiento Colinas de San Javier. Autoridades de los tres órdenes de gobierno intervinieron en la investigación. El 14 de marzo fueron detenidos dos sujetos que habían participado en el homicidio de la modelo venezolana Daisy Ferrer, según versión de la Fiscalía. También confesaron su participación en el homicidio del exsecretario de Turismo y en otros crímenes. Con base en esas declaraciones fueron aprendidos García García y Muñoz Morales. García García declaró que el sábado 9 de marzo por la mañana fueron citados varios sujetos en el estacionamiento de un centro comercial en Zapopan. Subieron una camioneta Trailblazer azul en la que había varias armas de fuego, un rifle AR-15, dos rifles de asalto AK-47 y un rifle MP5. García García también mencionó que ya sabían que su encomienda era matar a una persona que iba en una camioneta Toyota color tinto. Muñoz Morales, por su parte, declaró que los encargados de vigilar al secretario de Turismo les avisaron que había salido de casa a Jalisco. Entonces acecharon el vehículo. Con las pruebas y testimonios que se recabaron, el agente ministerial que lleva el caso determinó consignar a ambos individuos por el delito de homicidio calificado ante el juez tercero de lo penal. Para Milenio Noticias, Juan Levario.